Música Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 14 de abril del 2023 Caribeña noche Y el número ganador es Dos Uno Dos Ocho Sinuano Noche Y el número ganador es Uno Uno Cinco Dos ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. A continuación, otros resultados. A continuación, otros resultados. Gracias por ver el video.